Esto es pa' ti mujer Quise mucho una mujer que me robó el corazón Soy toda su adoración y ella es todo mi querer Siempre me da comprender que por mí da la vida Hoy estás un poco fría porque me pienso casar Y hasta se puso a cantar quien quiere bien nunca olvida Ella se puso a cantar quien quiere bien nunca olvida Cuando yo empecé a cantar le dije querida mía Déjate de tontería no te voy a olvidar Yo te vendré a visitar porque tú muy buena has sido Si coges otro marido que no merece tu amor Te acordarás de Lebrón que es mucho lo que has querido Ella se puso a cantar quien quiere bien nunca olvida No te voy a olvidar No te voy a olvidar ¡Gracias! 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 Ayer lo decía Quien quiere bien nunca olvidar 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 Porque no quiero que estés perdida Quien quiere bien nunca olvidar Déjate, déjate de tu querida Quien quiere bien nunca olvidar Vuelve a querer sin sorpresa Quien quiere bien nunca olvidar Esto sí que es comería Quien quiere bien nunca olvidar Con esa mala decida Quien quiere bien nunca olvidar Sia de noche, sia de día ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas ¡Vete! ¡Vete, papá, ceja cita! ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Hoy es mi aboración y cielo ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Acuérdate, vida mía ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Hoy te sientes afligida ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Si me caso es en la vida ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Porque tú bien lo decías ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas quien quiere bien nunca olvida, quien quiere bien nunca olvida, tu te lo mereces, quien quiere bien nunca olvida.